Este viernes 26 de agosto la plazoleta de San Francisco se convertirá en el escenario de la educación. 40 stands correspondientes a instituciones públicas, entidades pedagógicas y universidades de la ciudad tendrán sus puertas abiertas a la comunidad para mostrar los programas, proyectos y oferta académica que ofrecen en materia educativa. Bueno, es una invitación a que vengan a esta feria, una feria escolar, una feria de la oferta institucional que tenemos en la gobernación con respecto a la educación. Esta primera feria educativa del Valle del Cauca, liderada por el gobierno departamental, iniciará a las 8 de la mañana y será el espacio propicio para que padres de familia y estudiantes de grado 11 conozcan las carreras técnicas, tecnológicas y profesionales que ofrecen universidades como la Universidad del Valle, Ices y Antonio José Camacho, Uniminuto y la Corporación Regional de Educación Superior, entre otras. Poder mejorar la calidad de la educación, en poder lograr que tengamos jóvenes y niños y niñas muy bien preparados para poder ingresar al campo laboral de acuerdo a nuestras competencias, de acuerdo a nuestra competitividad. A esta feria educativa se vinculan también entidades como Indervalle, Cruz Roja, Escuela, Marco Fidel Suárez, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, Bellas Artes, Incolvalet, Fundación Carvajal, Corporación Talento, Unconfenalco y la Cooperativa Copser. Gracias.